Hola queridos papis, somos J y Lore y esto es... Promociones, menú infantil, con regalos, de restaurantes comida rápida. Octubre 2022. Octubre 2022, ¡bien! Bueno, pues tenemos cositas... Lo he hecho bien, Lore. Más o menos. Más o menos. Que ahora se me acaba de acordar de que no sé las fechas del McDonald's. Oh, qué fecha. Porque la web lo ponía mal cuando lo vi yo. Vamos a empezar con Burger King. Vale, Burger King. Vale, Burger King, ¿qué está dando? Después de los dinosaurios, pues ahora están dando estos juegos. Estos juegos, vale. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos el 1, el 2, el 1 Flip, el Farser y el Skid Ball. Vale, es que si queréis os lo puedo enseñar en fotos. En fotos. Y los dos que tenemos dos, nosotros tenemos el fase, el fase 10 y el Skid Ball. A ver la foto, a ver la foto, ahí está la foto. Ahí está la foto, 5 en total. No, no hemos encontrado cajitas tematizadas. Claro. Es que de hecho en la foto ni siquiera sale la cajita tematizada. Pero bueno, igual. King Junior. Más adelante. 5 juegos diferentes. Vamos a abrir. Y tenemos el Skid Ball, no, el fase 10. El fase 10, que ahora se verá mejor. Y el Skid Ball. Skid Ball. Que realmente las cajitas serán muy parecidas. Oh, es de montar, eh. Ojo. ¿Qué lo dice? De montar la cajita. El Farser y el. Bueno, no sé. No sé cómo doblarla. Vamos allá. ¿Es de Mattel? De Mattel. De Mattel. Bueno, entonces tenemos cosas de Burger King, McDonald's y KFC. Y KFC. Y KFC. Bueno, y a ver. Puedo también al Pans. Claro. Y estaban dando Kinder Joy. Exacto, dan Kinder Joy. Exacto. Bueno, os enseño un poco las cartitas. Para que veáis. Por detrás son todas las cartitas así, eh. Son prácticamente. Son del uno. Son muy parecidas. Pero tendrá su... ¿Cómo se llama? Su aquel. Joder, no. Su aquel, no. Sus instrucciones o sus reglas. Pues mira, aquí te pone algo en las cartitas estas. Las combinaciones, ¿no? Combinaciones posibles. Que aquí están las instrucciones. Aquí están las instrucciones. Hombre, yo creo que más bien para enseñarlo, si acaso, a lo mejor hacemos un vídeo jugando. A mí me hubiese gustado encontrarlo todo, pero es que esta vez he sido de las peores veces, porque solo tenían estos dos. Claro. Abro el Skitboard. ¿Vale? Vale. También te viene con las instrucciones. También te viene con las instrucciones. Más pequeñitas esta vez. De las Skitboard. Y las cartitas. También rollo muy parecidas. También rollo muy parecidas a las del 1. Que por detrás son las cartitas así. Y por delante, pues nada, muy parecidas al 1. Y tiene las cartas especiales Skitboard. Estas son menos parecidas. Estas son menos parecidas. Ya son menos, ¿verdad? Vale. ¿Y qué he ido enseñando del 1 al 12? De 1 al 12. Esos son los rojos. Tenemos rojos, azules. Tenemos rojos, azules. Tenemos dos verdes. ¿Qué? Tampoco es preciso que los haces todas. Es para que vean que cabe en la cajita. ¡Ah! Vale. Claro. ¿Y qué precio tiene el menú? El menú en el Burger King, si tienes el cupón, son 3,99. ¡Ah! La han subido desde hace unos cuantos meses. Sí, han subido 20 céntimos. Vaya, esos 20 céntimos... Con esos 20 céntimos me compro un par de chicles, Lore. ¿Un par? O un 4 chicles. Antes con 5 céntimos te comprabas un chicle. Todo ha subido, Lore. Todo. Vaya mierda. Sí, vaya. Vale, bueno, también tenemos... Voy diciendo cosas. Lo que quieras. Vale, también tenemos cosas del McDonald's. Sí. Que lo que mientras vas a sacar las cartas voy a aprovechar a enseñar todos los que hay. ¿Los del McDonald's? Sí. Vale. Todos los que hay y después enseñaremos los que hemos conseguido, ¿vale? A ver, todos los que tenemos. Vamos allá. A ver, ¿son de Dreamworks? Dreamworks. Está, lo ponen ahí. Ah, perdón. Iba a coger la caja. Bueno, como podéis ver la caja tematizada. Vale, es de Dreamworks. Ojo, ojo, ojo. Y bueno, Dreamworks, los favoritos de la familia. Vale. Y tenemos... ¿Qué tenemos? No se ve casi, así que con los que hemos conseguido lo veréis mejor. La senda de la aventura. La senda de la aventura. Cabe justito, ¿eh? Parece como unos juegos. No caben las instrucciones, yo creo, ¿eh? No, las instrucciones no caben. No, las instrucciones están... O sea, tienes como marcadas las dobladas para poderlo hacer, pero es que... Yo creo que no cabe. A ver, queda bonito y tal. Pero... Pero yo creo que no se logra esto. Bonito queda. Bastante bonito. De hecho, viene montado lo que queda bonito, ¿eh? Y bueno, ¿vale? Ahí cabe más o menos. Es que yo creo que ni siquiera... No sé. Sigo con McDonald's. Bueno, la senda de la aventura que estábamos hablando. Sigo con McDonald's. Después tenemos... Escapadas. Que son como juegos, hola. Bien. Busca y encuentra. Busca y encuentra. Busca y encuentra. Encuentra y busca. Carrera a casa. Que parece una especie de triple physics, no sé. Búsqueda en el puzzle. Será un puzzle y tendrás que buscar cosas de la imagen. A ver, bueno, haciéndolo un poco así. El globo de Poppy. No, ni de coña. Es que va. No entras, no entras. El palacio de prácticas de Po. Mira, hay problema. El rec. Lo he conseguido. Lo he conseguido. No sé cómo, pero lo he conseguido. A la escalera. Pero apretadísimo, eh. Oh. Bueno, vale. Ya tenemos esto. Vikingos y dragones. Vamos a ver los que nos han tocado. Sí, espera, que ya acabo. Y ya está. Y bueno, como dice Lore, en lo de Viking cabe... Sí, cabe todo apretadito. Apretadito. Vale. Apretadito, apretadito. A ver. Vamos a ver. ¿Qué quieres elegir? El rec. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Los de Kung Fu Panda o Trolls. Uy, me he enseñado. Vale. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Vale. Creo, eh. Creo que es ese. Burritos de rec. Tigresa de Kung Fu Panda. Exacto. Y Frank? Branch? Branch? Pero no te dice poco exactamente así. No, así no te dice nada. Aquí no te dice nada. Cuatro hemos conseguido, eh. De los doce. Todo un logro. Sí, porque en un día podemos conseguir tres. Es verdad, eh. Nos dieron aburrito en primer día. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Este? Pues burrito del primer día. Vale. Vamos a ver. Qué bonita. Son como... Bueno, ya os he enseñado, no? Hombre, os he enseñado de aquella manera, pero... Juegos montables. Juegos montables. Juegos montables. Este es el de la escalera. Toboganes y escaleras. Sí, toboganes y escaleras. Sí, el de burritos es el de toboganes y escaleras. Viene también como unas instrucciones. Y... Como podéis ver ahí están los toboganes. Las escaleras. A ver. Sí. Las escaleras. A ver. Las escaleras. Imagen Dreamworks. Vale, los peones se montan y el dado se monta. El tablero también se monta. Si, si, que hubiera estado bien a lo mejor... ¿Qué? Traer la bandeja o algo, ¿no? Ah, bueno. Madre mía, ¿cómo se dobla de que no...? ¿Se dobla fatal esto? Se dobla fatal. A ver, a ver, a ver qué puedo conseguir por aquí. ¿Qué puedo conseguir? Oye, spoiler, spoiler. Ya, hay un poco de spoiler detrás de lo que vamos a conseguir en el KCC, pero para que veas cómo es el juego montadito de cuatro de las escaleras y... ¿Tobuganos y escaleras? Sí, que hay... ¿Pero se supone que lo original no es serpientes y escaleras? Es verdad. Pues mira, 53 viñetas que están muy graciosas. Que sale el gato... Oh, no, es de todo un poco, eh. De todos los dibujos. Salen los Groot. Los Groot. O los Krulls. Los Krulls. Los Krulls. Los Krulls, eh. Vale, no está mal. Uh, estas serían las fichas. Sí, te he montado una. Uh, que no le he montado una. Sí. Bueno, tenemos de fichas. Uy, mierda de dado, creo, eh. Y hemos montado... A ver, ¿cómo entregamos otro dragón? Desdentado. Desdentado. Mira, y el dado es cartonado. Sí. Inmontable, eh. Todo es de cartón. Vale. Podemos seguir al próximo, ¿no? Sí. Vale. ¿Cuál queremos? ¿El de este? Eso sí quieres tirarlo por allí para que no se mezcle. Vale. El del dragón, ¿no? Esto tiene pinta de cartitas, ¿no? No lo sé. ¿Hay cartitas? Acaso. Hay cartas también, así es. Sí. Te voy a cobrir. Pues no, no son cartas. ¿No? Vale. Son discos. Oh, son discos. Ah, es que es como parejas o algo así. Sí, ¿no? Bueno, tiene otra cosa. Tiene como puños y... Sí, piedra, papel y tijeras, ¿no? Sí. Nadie se mueva. A ver, ¿y esto qué? Aunque el papel... Sí, papel, tijeras, piedra, papel y tijeras. ¿Pero dónde está el papel? El papel ahí. Piedra y tijeras. Sí, pero hay dos imágenes de cada. Ya. ¿Sabes? También, pues mira, tenemos tijeras de papel con Kung Fu Panda. Habrá varios juegos. Piedra y papel de tigreza. Sí, hay varios juegos. Hay varios juegos. A ver si encuentro. Vale, el juego. Conseguir todas las cartas. Reparte las boca abajo y... El juego supongo que será esto, el de las parejas. Y del juego dos... Junta el mayor posible... Ah, ¿cómo? Perfecto. Pues hay más de un juego, ¿no? Ah, sí. Otro juego. Consigue el mayor número de cartas para ganar. Vaca abajo, formar un montón. Vale, vale. Uno es partir el montón en dos. Sí. Y va sacando aleatoriamente. Todo. Uno y todo. Tú y yo otro. Y quien gane el piedra y papel tijeras se lleva las cartas. Pues algún día podríamos jugar a los juegos de... Pues sí. Están muy guays. Que lo dejen abajo en los comentarios. O sea, como de enseñar. Sí. Hay un montón. Muy bien. Dame los dedos en dos. Ya te lo he dado. Espera, espera, espera. Un poquito por favor. Esos son iguales. Claro. Es que lo que cambia es lo del puño y lo de... Vale, bueno. Pues te doy los dos. Bueno, más o menos. Vale. Esos son iguales. Esos también son. Cambia lo del puño y lo de las tijeras. Falta uno. Falta uno. Ah, es que está aquí. ¡Popi! Ese creo que es Spirit. Oh. Nos quedan dos juegos aún. Y todo lo del KFC. Ya ves, por eso. Por eso no quería entretenerme mucho con lo de montar las cartitas de los otros. ¿Qué tal? Vale. Pues eso. Ah. Vale. Pues ya. Pues ven abriendo Apple o este, el brand. ¿Sí? Voy a hacer un mini cóctel, ahora. Vale. Vale. Pues vamos a continuar con el este. Oh. Venga, a ver. ¿Qué es usted para...? Enseña. Enseña. Oh, otro dado. Otro dado. Y otro de... O sea que hay un montón. Un montón de fichas. ¿Eh? Esto es el parchís. Fijo. Sí, parece parchís. Es lo que yo he dicho que parecía el Tricabuzzi, pero este será el parchís. ¿Será un parchís? Si hay cuatro de cada, sí. Si solo hay tres, ya... Sí, es tres personajes a casa. Es que solo hay tres. Ah, vale. De cada color. Pues bueno, en amarillo tenemos... Estos tres. Estos tres. Estos tres. Sin decir quién eres. En azul tenemos... Jota. ¿Eh? Qué crack eres. Que no sabes quién eres. Estos tres. Tres dragones. A ver. En violeta... O rosa. Tenemos de estos tres. O rosa. Rolletrolls. Sí, es que el esto se parece mucho al del trivial, ¿eh? Sí. Y en rojo tenemos... A tigresas. Lo puedes... Al maestro. Lo puedes coger un poco así. Y al panda. Pero con mucho cu... No, de ahí no. Así es. De en el medio. Oh, esto es de seis piezas. Y ahí está. No. Bueno, mira por detrás. Y cuatro colores. Ah, vale, vale. Vale, pero que son cuatro colores. Está montado por seis piezas, ¿eh? Y ahí tenemos... Y por detrás pone dreamwalks, que no lo voy a poner. Dreamwalks. Eso. Dreamwalks. No walls. No walls. Vale. El vuelto a casa, ¿eh? Vale, pues... Y el dado. Y el dado que está montando Lores en plan rápido. Toma. Oh. Siguiente. Siguiente. Este solo es este juego. El tigresa. Pero bueno. Está bien. Este está guay también. Hombre, lo bueno es que se puede más o menos recoger y llevar siempre en la cosita esa. Otro dado, Lore. Otro dado. Más fichas. Más fichas. Más fichas. Más fichas. Datos. No le he acabado el lote. Achios, ¿qué es eso? Ay, ay, ay. Unas llaves. ¿Esto qué es? El resto no es tesoro. No lo sé. No tengo ni idea. Eh, eh, oye. Oye. Hay cuatro piezas. Sí, eh. ¿No? Lo estoy montando, eh, Lore. Lo estoy montando. Tengo ahí. Vale, 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 vale. Tengo cuatro piezas. Tengo cuatro piezas, pero que tampoco se queda. Bueno, vienen llaves. Viene un dado que está montando, Lore. Vienen. Ah, esto se supone que irá medio. Montaditos. Quiero imaginarme. Vale. Esto será como la cárcel. Vale, la cárcel. No puede ser. Y tienes cuatro personajes. Tenemos a Poppy. Ya está. Estos vienen muy cacas. A ver, ¿cómo se juega esto? León y panda. Tenemos la cárcel. Vale, pues dice aquí. Quien consiga más llaves salvarás a los personajes de la cárcel. Cada jugador elige un personaje y lo coloca en la estrella. Vale. Comienza el jugador más joven y tira los dados y mueve su personaje por el tablero de tantas casillas como indiquen. Si caes en una casilla con ventanilla, ábrela. O sea, estas que tienen ahí una cosa. Si es verde, coge el número de llaves que se indique. Una cárcel. Si es rojo, devuelve una llave al montón. Si caes en una casilla más dos, avanza dos casillas. Si caes en una casilla menos uno, retrocedes una casilla. Si caes en un símbolo este, pierdes turno. Y si caes en el stop, vas a la cárcel. Debes escapar con un seis y volver aquí para poder salir. No sé yo si vas a poder coger el tablero. Oye, pues no está mal. Al terminar el turno de la partida, continúo el sentido de las agujas del reloj. Bueno. La partida termina cuando no quedamos llaves y ganas quien tiene más llaves. Ahí está más o menos el tablero. ¿Y las llaves las he enseñado? Si, que se me va a destrozar a lo mismo. Vale, pues ya está. Venga, pues siguiente. Pues lo hay dentro. KFC. Bueno, ahí dentro. Ahí están todos los juegos. Si. KFC, KFC. ¿Quién nos trae KFC? ¿Quién nos trae Lore? No lo sé, sácalo. Vale, seis unidades diferentes. Seis diferentes. De los Lunitos. Vale. Jeje. Y son tachín, tachán, máscara. 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 Máscaras de fieltro igual que las que teníamos de... ¿De el lado de Marvel? De Spider-Man, Wonder Woman, DC Comics. Bueno, hay seis diferentes. Vale. Y las tenemos todas, así es que vamos a ver cómo nos quedan. Y ya las tenemos todas, así es que vamos a ver cómo nos quedan. Bueno, hay seis diferentes. No creo que me quede. Oh, qué bien estás de piolín, Lorena. Sí, pero ¿no ves que tengo las gafas? Me viene muy apretado porque esto es para niños. Qué guapa. Sí, qué desastre de pelo. Voy a ver cómo me queda a mí. Sí. Y te vas a quitar el eso, para que te vea en la frente. Claro. O me pongo gorro, directamente. No te puedes poner gorro. Eh, a mí me queda de lujo, eh. Sí. Bueno. No, un poco pequeño, sí. Un poco pequeño en los ojos. Ay, me viene un marciano. Me viene un poco pequeño. Pero me queda muy buena la barba en esta máscara. ¿No? De ahí las barbas te quedan bien. Venga, más máscaras. Más máscaras. Una para ti y otra para mí. ¿Qué te ha tocado? Bugs Bunny. Bugs Bunny. A mí me ha tocado el gato Silvestre. Miau. Silvestre Stallone. Silvestre. Silvestre Stallone. Vamos a ver. A ver, eh... Así como el menú te cuesta casi 4 euros. 3.99 con el descontillo ese. Sí. Pues se ve que existe la opción de comprar directamente las máscaras y en el menú. Creo que nos vienen pequeños. Claro. No veo mucho. ¿Cómo se diga hasta, eh? Barra miau. Barra miau. Vale. Creo que por un euro veinte o un euro cuarenta puedes comprar las máscaras. O un euro cincuenta. O un euro cincuenta, no sé. Pero bueno, ayer es pues eso. ¿Y a mí? ¿No me dan nada? Toma. Hombre, es el... Bueno, a ver. ¿O prefieres tener el patrón? Coyote. ¿El Coyote o el Tasmania? Es el Coyote, no. No, no, es el de la... Esta. 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 Esta es la única si que más o menos me viene más bien. Si? Me estás formillosa. ¿Y yo cómo estoy, Lore? No sé. Un poco pato. Un poco pato, eh. Bueno. Pues ya lo tenemos. Es de fieltro. Ah, no. Se me ha quedado algo en la cara. ¿Qué era? Esto. Es de fieltro. Y bueno, detrás está el unito tal cual. Vale. El Warner Bros. Vale. ¿Qué más te ha gustado? Mira los juegos. Yo creo que los juegos, pero los juegos del... ¿Cuál? McDonald's, no? Los del McDonald's, no? Hay más variedad también. Los del Burger's también, ¿verdad? Pero todavía no nos ha tocado ni el 1, ni el 2, ni el 1 flip. Exacto. Así que esos están hasta que se acaben unidades y me dejas tu móvil un segundo para consultar lo del McDonald's. Claro. Consulta, Lore. Consulta, consulta. Voy a consultar. Porque es que estaba la fecha anterior, ya te lo digo. Lo que pasa es que a lo mejor ahora ya la han puesto bien. O no. O si. Creo que era el 30 de septiembre, el primer día. Oh. Sí. No. 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 Porque si es el último día ya vamos mal. Hombre. Claro. Vamos muy mal. Vale. Aquí pone que es... Nada. Aún está mal puesto. Mal puesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Del 19 del 8 al 25 del 9. Nada. Mal puesto. Está mal puesto. Pero empezó el 30 del 9, ya os digo. Así que, bueno. Contar. Pues si el otro empezó al 19 y pasa al 15. Este es el 30. A lo mejor está hasta final o veintipico de octubre. Sí. Nunca hace un mes. Así que, bueno. Pues ya lo tenéis. Ya lo tenemos. McDonald's 4 euros. Ajá. Los del burger 3,99 con el descuento. Igual que los del KCC que también 3,99 con el descuento. Ajá. Así que ya lo tendríamos. ¿Qué es lo que más te ha gustado ahora? A mí los juegos. Todos. Todos los juegos. Vale. A ver, esto no está mal. Yo entiendo que está bien. Lo que para que pues para los niños. Claro. Para mayores no. Para mayores pues no. Claro. Pero eso es bueno para niños. Claro. Pues ya lo tendríamos. Bueno, probadores. Me gusta el vídeo. Dale me gusta. Si no es que hay va que suscribiros. Compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activar la campanita para que no se pase ningún vídeo. Y hasta luego. Regalitos del menú infantil. Hasta luego regalitos del menú infantil. Le queda fatal. Los ojos están aquí. Los de... Estos están aquí los ojos. Dios. Así mejor, ¿no? No. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ahhh! ¡Gracias!